Las apariciones o el tiempo que tiene al aire el abogado penalista Cristian Parodi. Nos dejó pensando en las drogas sintéticas en la ciudad de La Plata, en zonas aledañas, que involucran mucho a la sociedad, clase media, clase alta. Veremos en la semana que viene cómo sigue esta situación, porque se comprometió a traernos más novedades por denuncias y demás situaciones que se fueron dando en este tiempo. Bien, ahora pasamos a un tema más agradable, porque tiene que ver con el quehacer de organizaciones, con el total y amplio sentido de la palabra, organizaciones, organizaciones que han sentado precedentes, no tan solo en la región, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y en lo particular vengo siguiendo hace mucho tiempo a cómo se desarrollan estas, en lo particular, esta organización, esta fundación, que fue creada, generada por un amigo, su madre, y hoy por hoy tiene una connotación mundial. No han parado de trabajar, hace muchos años, en breve ya le vamos a preguntar desde hace cuánto tiempo la fundación tiene esa impronta que trasvasa fronteras. Estamos para hablar con el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, él es Rafael Verázquez. ¿Cómo estás Rafael? Buenas tardes. Mario, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Es un agrado como siempre, Rafael. La verdad que las veces que hemos tenido oportunidad y posibilidad de conversar, eso a mí me hace bien y seguramente le pasa a mucha gente que, más allá de lo que ustedes se radian como personas, desde el ámbito de la fundación, sino que siempre promoviendo el bienestar, siempre dando una mano, y parece que no les alcanzó a ustedes con la plata ni con el país, se han extendido a otros países de Europa y demás. Contanos un poco, Rafa, sé que muchísima de la sociedad que hoy nos está escuchando conoce el quehacer de la fundación, pero creo que el hecho de reiterar no está de más porque a su vez es un poco la tarea de ustedes, ¿no? Ir sembrando conciencia, ir sembrando conciencia de que la organización es la que mejora las calidades de la vida en la sociedad. Así que contanos un poquito, relatanos, contanos también de Graciela, mi amiga, ¿cómo está ella? Sí, 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 sí. Bueno, entre todo, sí, sí, sí. Graciela, la verdad, está muy bien, ahora está como presidenta fundadora y se está tomando un descanso merecido, ¿no? Graciela tiene 77 años por la que se fundó esto, sí, es plenamente activa de los entes, por todos lados, pero está más tranquila y gastando la posta también a las nuevas generaciones, ¿no? O sea que también habla de esta creación de liderazgo constante que venimos haciendo dentro de la fundación. Sí, sí, este, digamos, tiene un, ella ha tenido siempre un buen alumno desde pequeño. Rafa, ¿cómo se está desarrollando la actividad de permanente evolución en la fundación hoy, en tiempos de pandemia? ¿Vos sabés que esto que decís vos, nosotros, es algo, en pocas palabras, me escribí perfecto el tema este de permanente evolución, un desafío que nosotros venimos planteando para adentro, ¿no? De una parte endógena es esta evolución, donde a veces nuestro país es más amigable o menos amigable con la evolución, el desarrollo organizacional. Nosotros en el 2013 planteamos un proyecto de profesionalización e internacionalización de la obra de la fundación, como vos bien sabés, la fundación nace en este ámbito del centro comunitario, 8 de marzo, en un lugar donde, digamos, nos hemos cruzado permanentemente con ustedes, con la labor social comprometida en la comunidad, desde la comunidad misma, porque también eso es una visión interesante, ¿no? Y con vos lo hemos hablado muchas veces, o sea, las obras nuestras nacen desde el interior de la comunidad, no son organizaciones super institucionales que vienen a regalarle algo al barrio, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy hablando en el marco de la sociedad civil, las obras nacieron en la comunidad, nacieron en el barrio, y siguen trabajando para eso. En el caso nuestro, ya hace varios años, muchos años trabajamos en los procesos de internacionalización, y hoy como bien decimos, hoy tenemos estatus consultivo en el Consejo Instituto de Proceso de Naciones Unidas, tenemos presencia en la Organización de Estados Unidos, en el Mercosur, en el Asia Pacífico, tenemos 34 delegaciones en los 5 continentes, y bueno, trabajamos para esto, ¿no? Para tener voz y participación en los lugares donde por lo menos se discuten los temas globales, y también hacer un aporte desde lo global hacia lo local, ¿no? Que también es muy importante, y ahí como ven, en la formación de gente también, creemos que la educación y la juventud son fundamentales en esto, y mientras más preparados estén los jóvenes que de esto, en esta pandemia que hoy preguntaba, hemos lanzado nuestro libro de gestión de calidad, este año estamos comenzando a aplicar normas de calidad ISO-IRAM, para la Fundación, y tenemos, por ejemplo, lanzamos en el medio de la pandemia nuestra carrera de voluntariado, ¿no? O sea, los voluntarios que vienen a la Fundación, hay una carrera disminuada para el desarrollo, pero en una oficina de asistencia a la estrategia profesional, tiene que ver con esto, ¿cómo hacemos que nuestros jóvenes sean cada vez mejores? Cervantes decía, ningún hombre es superior a otro, hasta que hace más que otro. Y nosotros deseamos que los hombres hagan más, y ser superior no en un sentido frívolo, ¿no? En un sentido de servicio, de formarse mejor, de educarse mejor, para servir mejor y ser más útil a esta comunidad que le dio nacimiento, ¿no? Con mil errores, por supuesto, pero va funcionando, con mil errores, pero va evolucionando, y en este camino, hoy tenemos un caudal de liderazgo, que vamos tomando mucho panel de control con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los ODS, que son la reducción, digamos, de los objetivos de desarrollo del milenio, que eran del 2000 a 2015, en 2015 al 2030, en la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, vamos trabajando ahí, y vamos caminando, ¿no? Con un montón de organizaciones, amigas, actives, con las que tratamos de producir, incidir cambios positivos en la sociedad, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, sí, se debe cortar un poquito, Rafael. Ahora sí. Te hago una consulta ahí, como intermedio, ¿el vínculo es permanente, también con facultades en La Plata, como solía ser siempre con económicas, digamos, para darle también un profesionalismo, que tiene que ver también con esa habilitación, en el marco del alumnado que va generando la tarea que lleva adelante la fundación, he sido partícipe de entregas de certificados y demás. Entonces uno lo que ve a través de eso es que no es un, digamos, no es una preparatoria en función a un programa, este, temporal, sino más bien lo que ustedes tratan es de instalar conocimiento, y de que haya avales oficiales que eso le permita a esas personas desarrollarse, potenciar su conocimiento y que tienen ese viso oficial que depende de ellos en lo que esto radique o lo que quede y que les permita no tener techo en la evolución. Y esa cuestión marca mucho cómo funciona esta fundación. Esta fundación, si bien es cierto, no se permite techo, pero también aquellos que abraza, promueven ellos la libertad, y la libertad con mejor formación y mejor capacitación. En eso sí me quedó muy marcado, Rafael, como bien dijiste vos, allá en Villa Levira hace muchos años, cuando éramos jóvenes, y tu mami era la madre de todos, y hacíamos actividades, y caminábamos los barrios, y como hoy también ustedes lo hacen, pero a mí me agrada mucho de que en esta instancia la fundación, después vamos a hablar porque tenés convenios internacionales y demás, pero cuál es la cuestión de base, ¿no? ¿Dónde se pone como base? El base es de que la persona o el grupo de personas o la organización que ustedes generan en sectores, queden con conocimiento y queden con una herramienta de independencia, fundamentalmente laboral, y que le permite la evolución positiva, y eso sí es digno de rescatar en poco tiempo, que uno va, viene, y siempre tengo las puertas abiertas para ver qué es lo que ustedes hacen, así que sí, sí, he participado con universidades, ustedes entregaban este certificado de fin de siglo. Absolutamente, porque nosotros creemos, primero partimos de una base del entendimiento de la sociedad con tres patas fundamentales, ¿no? El Estado, la sociedad civil y el sector privado, pero esto ya por sí marca algo muy claro, y también la academia, ¿no? Es fundamental para la generación, de hecho, vos sabés que tenemos 18 institutos, los últimos dos institutos que hemos creado, uno de formación y promoción del comercio, y otro de desarrollo productivo y transferencia de conocimiento, precisamente para trabajar con la universidad en temas clave, que tiene que ver de cómo, no solamente cómo se genera el conocimiento, sino cómo se transfiere, cómo ese conocimiento de la academia se transforma en herramientas útiles, prácticas y ejecutables para la sociedad en la que está, ¿no? Y lo que debemos decirte es fundamental, esta vinculación, primero de articulación pública-privada, y después de articulación de la sociedad con la academia, nosotros creemos que es fundamental, porque en la academia tenemos, a veces tratamos de buscar soluciones, que todavía hay alguien que hace 25 años, literalmente o más, está trabajando en un tema, entonces, es inteligencia básica ir a buscar a esa persona, a ese grupo, a ese equipo, ¿no? A ese conjunto de conocimiento, y creo que parte de los desafíos nuevos que vamos a tener como sociedad, sobre todo ahora post-pandemia, va a ser no seguir reinventando lo que está inventado, sino utilizarlo de la misma manera. Obviamente el conocimiento, la práctica evoluciona, pero creo que, o sea, destacando también el tema del rol de la academia, jóvenes, que puedan ir desde jóvenes haciendo esta práctica, que tengan de una manera ignata esta vinculación entre la academia y la práctica, es fundamental, totalmente. Qué bueno, qué bueno eso, porque es la línea. Ahora bien, con respecto a lo que se ve, se cristaliza de manera permanente acá en la ciudad de La Plata, los trabajos de impacto, ustedes tienen una feria, ¿cómo, hace muchos años ya, contanos un poquito, desde cuándo, y cómo están ahora funcionando las ferias que ustedes llevan acá en una plaza cercana? Vos sabés que ahí estamos, fue un año complicado obviamente, porque está que estuvieron casi un año sin trabajar nuestros emprendedores, ahí tenemos tres programas de economía social dentro del Instituto de Economía Social y Desarrollo Sustentable, Manos Platenses, que es el más antiguo, con 21 años, que arrancó, que Graciela lo comenzó, con siete mujeres, allá por el 99, con la pre-crisis del 2001, cuando esa clase media baja estaba cayendo todavía más, para tener un ingreso extra. Y hoy hay ahí, en el marco de ese proyecto, hay 150 familias que están trabajando, el año pasado tuvimos una tarea de contención en el medio de la pandemia muy fuerte, muy fuerte porque no podían trabajar obviamente, y era su ingreso único. Y ahora volvió, gracias a Dios volvió, y está retomándose, con algunos lugares menos, que pronto esperemos que vuelvan a compartir con nosotros, por el tema de la edad, por supuesto, y porque son población de riesgo, pero está volviendo. Después está el circuito urbano gastronómico, que es Cuba, que ese va a orientar a los emprendedores gastronómicos de base. Familias que por ahí no pueden acceder a otros, clases de emprendedores gastronómicos más gustosos. Entonces nosotros generamos una línea de eventos para que toda esa línea y esas familias puedan trabajar. En total ahí tenemos 350 familias en ese instituto, y el tercer programa es Manos de Humahuaca en Jujuy, que ahora estamos tratando de relanzarlo, con el objetivo de articular entre la quebrada de Humahuaca y Europa, para que los artesanos tengan más oportunidades de dar valor agregado a esos productos, teniendo en cuenta la totalidad del 100% de los que están allá, tienen el título ya de maestros artesanos, ¿no? Pero ese proyecto es obviamente uno de los más queridos, más mimados de la Fundación, y también por un tema que genera más trabajo, ¿no? En base a la economía social, como decíamos, a la formación, tenemos programas universitarios, tenemos consultorías, tenemos capacitaciones permanentes, toda la asistencia social de este grupo, y la verdad que, bueno, que es un proyecto y que también lo disfrutan miles de personas por fin de semana, cuando van a disfrutar de la feria Manos Flotenses en 1944, ¿no? ¿Está mejorando la asistencia de clientes, de gente que va al lugar? Porque viste que fue duro el año, y sigue siendo duro, ¿no? El tiempo de la pandemia, y se ve con más naturalidad, o por supuesto tomando los recaudos que son propios para cuidar al otro, digamos, pero se ve que se está normalizando el comercio, el encuentro entre los vecinos que pasean y llegan al lugar, y aquellos que están en esos emprendimientos? Sí, 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 si va mejorando de a poco, como te dije, se ve de nuevo nada, desde los emprendedores, que muchos no han vuelto porque son población de riesgo, y la gente obviamente se ve una merma, obviamente, pensar que por esta plaza, en tiempos normales, pasaban 12.000 personas por fin de semana. Esto está tabulado estadísticamente, 12.000 personas por fin de semana pasaban por Manos Flotenses, por la feria 1934, y ahora de a poco va retomando, obviamente las ferias se cumplen con todos los protocolos, etcétera, de COVID, pero bueno, el público obviamente es menor, pero va volviendo, va volviendo de a poco, se va sintiendo más seguro, bueno, las vacunas más usadas, la cantidad de personas inoculadas, también va haciendo su trabajo, ¿no? Así que esperamos que en un par de meses esté de nuevo el sistema funcionando y a pleno, y sobre todo con la gente, para que pueda salir, no solamente desde el punto de vista de la economía social, o del sustento para los entrenadores, sino también de que la gente pueda seguir disfrutando de ese espacio público. La sociedad necesita, ¿no? Es por eso también este, que estamos convencidos de que va a haber un después distinto de recuperación, cuando ya esté la mayoría de la población vacunada, estamos ansiosos de que eso llegue, este, y cómo los trató a ustedes la pandemia, como estructura de fundación, digamos, tuvo que readecuar situaciones, también me enteré que no por pandemia, sino por una cuestión de evolución, ustedes cambiaron de lugar de sede. Nosotros, nosotros ahora estamos en una, la verdad, muy linda sede, estamos en 8,53, la pandemia fue dura, obviamente, fue muy dura para cualquier organización, ¿no? como cualquier organización, y, pero, estamos en pie, y no solamente en pie, sino que nos, nos fortalecimos, hoy estamos en una nueva sede, digamos, muy bonita, muy funcional, donde estamos también abriendo dos sectores nuevos, estamos con dos casas también, una donde hay todos los, los cinco institutos que tienen que ver con temas económicos, o desarrollo productivo, y estamos abriendo también una tienda para nuestros emprendedores, para que puedan seguir atendiendo entre la semana, ¿no? De lunes a viernes, y aquí en pleno centro, así que, seguimos a través de la sede, con este concepto, ¿no? De crear comunidad, de generar esa transversalidad de sectores, de ambientes, y obviamente generando trabajo para los sectores que lo necesitan, ¿no? La verdad que es constante, podemos estar horas conversando con Rafael Velázquez, y seguramente no va a repetir nada de lo que dijo anterior, digamos, porque la cabeza de este equipo, porque es un equipo de trabajo, él por ahí, en la cara visible de, para sintetizar, porque también es necesaria y fundamental en orgánica, pero eso les comento a la audiencia, es constante, este, digamos, este cuerpo, este grupo de personas, cómo se desarrolla, y cómo trabajan proyectos, que parecería que son distintos, pero van encadenados, y para dejar suelto esto, para un encuentro que tengamos más adelante, Rafa, y nos cuente quizás, cómo quedó ese proyecto de Isabel la Católica, y si es ese proyecto de Isabel la Católica, se va a concretar en algún momento, ahí ya hay un tiempo de un gobierno popular, quizás te permita eso hacer, a ver si, seguramente vos, como tu fundación, no son los que archivan nada, estás en la misma, y siempre poniendo, poniendo en valor, esa, esa, que no necesariamente uno pretende, ustedes pretenden que sea una idea, sino que sea algo concreto, alguna vez lo vi, y la verdad que me fascinó ese proyecto, pero vamos a dejarlos un poco, para que en otro momento podamos conversar, Rafa, querido, la verdad que ha sido, se nos fue el tiempo, rapidísimo, pero este, este, este hay de vuelta que, que uno genera, y que, para que la comunidad, se informe, porque soy convencido, por los años que llevan ustedes, como organización, con sede, central, acá en la ciudad de La Plata, no hay quien, este, no conozco a la, a la fundación Promana Evitae, Rafa, te agradezco muchísimo, su tiempo, y, en un tiempo no muy, no muy lejano, vamos a encontrarnos, y para conversar sobre, lo que quedó pendiente, pregunté dos veces, pero no hay tiempo, es, este, cuáles son, y cómo se está trabajando, concretamente, con otros países, donde ya tienen convenios, para desarrollar, y están desarrollando ustedes, lo de esta fundación, así que, yo te agradezco a vos, nada, no solamente por, por el espacio, por la preocupación, la difusión, te felicito, por el programa, que, que está funcionando, increíblemente, y que también es una herramienta, fundamental, para el liderazgo, en la ciudad de La Plata, es una herramienta, importantísima, saludamos a los amigos, de, de Real Política, y bueno, te agradezco mucho, y te mando un abrazo grande. Igualmente, así que, nos estamos viendo, nos estamos viendo, Nos estamos. Bien, ha sido, Rafael Velásquez, eh, de Real Política, y, Gracias.